Oye, papá, voy a salir a dar una vuelta en la cuatimoto. Me gusta el bebé con... Me gusta el bebé con... ¡No te puedes caer! ¡No te puedes caer! ¡No te puedes caer! ¡No te puedes caer! ¡No te puedes caer de ahí! ¡Te doy! ¡Salt de ahí! y no salió el que me está gritando a ver cómo